El fútbol ya no es lo mismo para TV Azteca. El fútbol ya no es lo mismo para TV Azteca. El fútbol ya no es lo mismo para TV Azteca. El fútbol ya no es lo mismo para TV Azteca. El fútbol ya no es lo mismo para TV Azteca. El fútbol ya no es lo mismo para TV Azteca. Cristian ha generado un estilo y se ha convertido en un muy buen narrador. No estoy para juzgar a un compañero, no se pasa porque es su estilo. Pero, definitivamente, la llegada de Cristian Martinoli podría impactar positivamente a Televisa. Sin embargo, el comentarista siempre ha declarado su fidelidad a TV Azteca, por lo que consideramos poco probable su llegada a la televisora de San Ángel. Lo que sí es que el negocio del fútbol no le está redituando nada a los de la Jusco pues el propio Benjamín Salinas, director general de la televisora, reconoció recientemente que las pérdidas por las transmisiones del Mundial en Rusia, fueron millonarias tanto que consideran dejar de transmitir el fútbol mexicano. Podría interesarte, así controlan 11 familias la información de los medios más importantes de México. La Gualmaraz, periodista egresada de la FES Acatlán.